Porque es momento ya de presentar a nuestro invitado, así es, está con nosotros Johnny Saldirias Allí, quien ha ideado, desde hace muchos años se ha liderado el proyecto de EQUA Junior Es un proyecto, como decía Daniel Crespo, Infanto Dovenir para promulgar el tenis a nivel nacional Y bueno, que también de alguna manera ha proyectado estos pequeños a nivel internacional con becas universitarias Pero bueno, más de eso nos va a hablar el mismo Johnny Saldirias a quien le damos la bienvenida a Locos por el Deporte Buenas tardes, bienvenido Johnny, ya te soñamos, así que pronto visitamos Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenido a Carlos y a Rafaela, yo he estado aquí antes Le presento, nuevas incorporaciones, nuevos filiales Yo he estado antes por secar, no, pero chévere, se sigue sintiendo el mismo ambiente que aquí es a todos Y aquí somos chévere, aquí somos chévere Algarabía y diversión Bueno, contentísimo, las noticias es que la próxima semana vamos a estar en Salinas con EQUA Junior y también con Chiquitón Normalmente debemos arrancar la tarde del día jueves y efectivamente estamos con las inscripciones abiertas Hoy inscripciones normales, mañana inscripciones extraordinarias Todos los chicos lo pueden hacer a través de la página web coajunior.com, lo pueden hacer inmediatamente Ahora sí, cuéntanos un poquito de los diferentes proyectos que se están realizando atrás de Chiquitón Todavía faltan varias competiciones, recordemos que son más de 10 a nivel de cada año, ¿no? En realidad exactamente son 12 EQUA Junior al año y 12 eventos de Chiquitón al año en diferentes lugares, ciudades Estamos yendo ya a 6 ciudades diferentes Y al final del año tenemos 2 máster donde clasifican los 16 mejores jugadores de cada una de las categorías La novedad es que este año cambiamos las categorías Por tradición el tenis se ha jugado en categorías pares, 10, 12, 14, 16, 18 Nosotros hemos decidido hacer 11, 13, 15 y hasta 21 Hay unas razones bien interesantes por las cuales nos inclinamos a hacer esto En la competencia cada 2 años pasa que los niños que están en el primer año de la competencia Supongamos que hablamos de la categoría 12 años Los chicos que tienen 11 años la pasan muy mal durante todo el año porque están compitiendo contra chicos de 12 años Y casi siempre son los 12 los que prevalecen Al hacer nosotros un circuito de categoría 11 años Le estamos dando la posibilidad de que esos chicos sean los mejores de la categoría este año Y como también juegan en el circuito nacional que es 12 años Ahí pues digamos que no les va a ir tan bien Pero lo que estamos logrando es que durante este año no sufran tanto esos chicos de las categorías impares Que se pasan todo el año perdiendo y con el consuelo del entrenador y el padre simplemente diciendo No, dale, entrena más que el próximo año si te va a ir bien Entonces hemos hecho esta revolución si se quiere Hemos sacado la categoría de 16, 18 y la hemos juntado con 21 años ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que ya se gradúan a los 18 años Que van a la universidad y se muere el deporte Entonces estamos pensando que esos chicos de 18, 19, 20 y 21 años que todavía juegan tenis Pueden participar y además de ellos mantenerse activos Van a ayudar a los otros chicos de las categorías menores que todavía están compitiendo Esa es la idea Mientras la inclusión en el deporte sea más jóvenes es mucho mejor, tengo entendido Sobre todo en el tenis que es un deporte bastante complicado ¿Cómo van las vías de apoyo referente a lo de Chiquitón y a todo lo que significa el deporte infanto-juvenil? Sobre todo en tenis que es lo que tú manejas Johnny, buenas tardes Bueno Dani, esa pregunta es complicada Primero agradecer aquí al canal que nos está apoyando y que nos abre las puertas Eso de inmediato Sí, hay clubes como el caso de Salinas donde vamos Que tiene un nuevo directorio que está con muchas ganas Acaban de pintar las canchas, las acaban de dejar bellísimas las canchas De cemento El Club Nacional es otro club que siempre recibe O Niña Tienes Club Por el lado de los clubes que se dan cuenta de la necesidad de dar actividad Porque si los niños no participan en los clubes, el club muere Si esos niños cuando crecen no desean hacerse socio de ese club Entonces los clubes se llenan de viejitos y no hay quien vaya en el reemplazo Entonces por ese lado estamos muy bien Por otro lado la empresa privada de alguna manera sí nos da cierto apoyo Pero estamos siempre abiertos y gustosos Porque tenemos programas de desarrollo populares Que sí requieren de mucho apoyo si se quiere Porque allí nosotros además de llevar el evento Llevamos raquetas, llevamos pelotas para que los niños participen Y lo único que pedimos es la presencia de los niños para sacarlos adelante Entonces en cuanto a eso siempre vamos a estar abiertos a todo tipo de ayuda Hay innovaciones también en las páginas con los datos de los jugadores Que están allí permanente en el circuito de Eco Junior Pueden ingresar sus datos, modificar temas de altura Los datos básicos de cada jugador como digamos en el circuito profesional de alguna manera Nosotros siempre intentamos darle ventajas y servicios a los chicos Una de esas cosas es que cuando uno ingresa a Eco Junior para inscribirse a un torneo Forma un perfil, forma una ficha en donde está la edad del niño La categoría, qué raqueta juega, con qué brazo juega, qué altura tiene, qué peso tiene Y lo bonito es que uno a medida que van pasando los años Uno puede ir acumulando ahí el historial, el performance del jugador Los torneos que ha ganado Para que cuando él sea más grandecito y quiera aplicar a una beca O alguna, ¿cómo se le llama? Algún patrocinio de raqueta o algo Él manda ese link a la persona y ahí va a tener toda su historia De la misma manera nosotros tenemos todas las escuelas que participan en Eco Junior Hay un link de las escuelas, hay como 160 y pico escuelas en el país que están jugando Eco Junior Entonces nosotros le damos la facilidad a los que quieran de mandarnos el link Y ahí uno puede hacer clic y se va a la página web de ellos para encontrar la información de dónde están y sus clases y todo eso Yo me puedo inscribir yo a mí en el torneo Está pasadita ¿Cómo que están chiquititas? A ver, no llegan en los baños Chiquitona Ah, en 21 van, en 21 se puede jugar Por supuesto Pero si no es chiquitón No, pues chiquitón es más menores de 10 años ¿Dónde va a ser el torneo? ¿Dónde se va a realizar? ¿En Salinas? ¿En qué club? En el Salinas Golf y Tenis Va a ser en canchas de... ¿Los horarios de Arcillas? Normalmente arrancamos nosotros el jueves a partir de las 2 de la tarde para que los niños no pierdan clase Y obviamente concentramos todo en el día viernes para que si tuvieran que faltar solamente sea un día a la semana Viernes, sábado y terminamos domingo Esas normalmente son los horarios... Las jornadas de que tenemos en Equal Junior Johnny, yo practicaba tenis cuando era más pequeño Y sí, veía que era mucha la concurrencia al tenis amateur, se puede decir Pero veo que no hay tantos tenistas ecuatorianos profesionales ¿Qué falta, qué impulso falta para pasar de ese amateurismo a ya ser profesional? Bueno, el traspaso realmente es un poco complicado, por varias razones Una de ellas es la parte atlética Hoy se necesita ser más atleta que deportista en todos los deportes Entonces, nosotros los que vemos en pantalla, que nos parecen chiquitos ahí Son gente de unos 85, unos 90 metros de altura Y bien trabajado desde su niñez y su... Tiene un excelente físico y excelente nutrición Correcto, eso por un lado Y por otro lado, el traspaso del junior a ser profesional Sí es un poco costoso Porque implica viajar Implica entrenador personal Preparador físico Alimentación, psicólogo, etcétera, etcétera, etcétera Pero, realmente, ¿qué es lo que nosotros pretendemos con nuestro programa? Y eso siempre lo insistimos Los chicos que tienen y que participan Y que alcanzan un nivel como los que juegan en Equal Junior Además, nosotros les damos premios a ellos Que son becas para ir a entrenar al exterior Y la posibilidad de tener una beca universitaria en los Estados Unidos Es allá donde nosotros apuntamos Y el caso más relevante que podemos decir Es el caso de Roberto Quiroz Que Roberto fue un chico excelente Que terminó bien junior Que no tuvo, infelizmente, el apoyo económico Que necesitaba tener para lanzarse profesional Pero cogió el camino a la universidad Se fue por beca Se fue por una beca A una universidad que realmente entrena fuerte Que tiene preparación física Que se alimenta bien Que estudia Roberto se acaba de graduar Creo que ya es su último examen Sí, ya se graduó A los 22 años está saliendo a jugar tenis profesional Ahora sí ya Bien puesto Bien formado Más físicamente mejor Mentalmente Entonces va a jugar ahora A la Copa Davis Esta semana En Dominicana Este fin de semana Y luego pues ya comenzará su gira Él va a intentar ser profesional Tal como lo hizo Gonzalo Escobar Gonzalo Escobar ahorita fue eliminado Los cuartos de final ya Perdió hoy Gonzalo Sí, ya perdió Gonzalo Johnny, a usted lo conocemos Siempre está permanentemente Con el tema del tenis Y aquí usted habla de los entrenadores Y de esa guía permanente Que debe ser muy interesante Y tiene que primar siempre ¿Qué otras personas están detrás de estos chicos Para que sea una muy buena guía Para ellos en su futuro? Bueno, nosotros respetamos Todos los procesos que tienen los chicos En cada una de las academias Y obviamente les damos el soporte necesario En la medida que podemos Uno de ellos es que nosotros siempre Intentamos dar charlas con los padres Porque en una relación directa De un entrenador padre Es un tanto complicado A veces llamarle la atención O explicarle claramente Cómo son las cosas Porque tienen a veces temor De que esa relación se pueda resquebrajar Pero nosotros no tenemos pelos de la lengua Nosotros vamos a los padres En una reunión y les decimos A ver señores Esto funciona así Esto es lo que hay que hacer No empecemos a apurar el proceso Ni creamos tampoco Que solo nuestros hijos son unas estrellas Vamos poniendo los pies sobre la tierra Y vamos trabajando fuerte Para ir adelante Obviamente Uno de los padrinos principales Que tiene este programa Es Andrés Gómez Quien nos viene acompañando Desde hace ya muchos años atrás Bueno, mejor tenista de todos los tiempos de Ecuador También está junto con nosotros Raúl Hubert Y tenemos excelente relación Con todos los entrenadores De todas las academias Aprovechando de que tocaron el tema Copa Davis Si fuiste tú mismo Johnny, pregunta ¿Cuál es tu predicción Para esta Copa Davis? Sabemos que la tenemos algo complicada Porque venimos de jugar El torneo de los Juegos Panamericanos En Toronto Una cancha Superficia distinta A la que han elegido Los dominicanos Y además Que tienen una primera y segunda Raqueta bastante buena Conformada por Víctor Estrella Que está en top 30 Y por otro lado José Hernández Que viene ganando algunos torneos De nivel challenge Sí, efectivamente ¿Hay chance para todo? Efectivamente Siempre va a haber chance Yo creo que Jugar por equipos Siempre lo hemos dicho Es totalmente diferente Con todo el cariño Que nos hemos tenido Por ejemplo a Pete Sampras Y a Roger Federer Realmente Cuando juegan Copa Davis Es diferente Y no han dado el resultado Que todo el mundo esperaba Y Asimismo En caso contrario Tenemos jugadores Como Los nuestros mismos Que el año pasado Ya estuvieron peleando Contra La entrada al grupo mundial Contra Suiza Se perdió El año pasado Y Suiza fue ganador De la Copa Davis El año pasado Estamos hablando De un equipo Yo creo bastante consistente Va a jugar en tierra No sé por qué La elección No sé si por Hernández Pero en todo caso La raqueta número De uno de ellos Es Ya sabemos que está En su mejor momento Ganó un ATP Viene jugando Wimbledon Está pasando por un momento Pero esto es cuestión de equipo Hay que ver Quizás Raúl conoce mucho Tiene muchos años De trabajo Como capitán Debe montar una estrategia Yo me atrevería Por ejemplo A pensar Hay un punto Que no es seguro Que es seguro Para el otro Pero nosotros Tenemos que asegurar Estos puntos Pelear con el doble Hay un buen equipo De dobles de Ecuador Que seguramente Saltará a la cancha Uno de ellos Roberto Que tiene buena mano Que juega muy bien Emilio Gómez también Emilio Pero está ahí También Gonzalo Eso bueno Ya es una decisión De capitán Giovanni Pienso yo Que la cosa No va a ser tan sencilla Yo me diría ahí Que va a estar duro Y por qué no pensar Para Ecuador Y saliendo un poco De Ecuador Jokovic acaba de Ganarle a Roger Ferrer Y yo pregunto Tú que eres experto Ferrer Ya cuánto tiempo le queda Ya está al borde Del retiro Que malo No es por eso Para que No, no Juego bien Juego bien A ver Roger Totalidad no la pierda Roger número 2 del mundo De qué estamos hablando De retirarse por qué Exacto Y cuando se puede retirar Porque ha perdido Porque en algún momento Ya lo quiere Le guiar Yo por eso le pregunto Al experto Para que él me instruya Yoni Mientras piensa La respuesta polémica Para mí La pregunta polémica De mi hijo Tenemos un dedito De Guayunio Para darle play Para revisarlo Y poder comentarlo También durante la entrevista Ah, chévelísimo A ver Lo esperamos Josí A ver 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!